Colombia Esta es cumbia de 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 Caribe Todos saltando las manos Y moviendo las caderas Todos saltando las manos Y moviendo las caderas Mi cumbia es Caribe Mi cumbia es Colombia Mi cumbia es Caribe Mi cumbia es Colombia Mi cumbia es Colombia Esta tierra de cantores y bailadores de cunia Esta tierra de cantores y bailadores de cunia Al golpe de los tambores y azul de las guacharacas Al golpe de los tambores y azul de las guacharacas Mi cumbia es Caribe, mi cumbia es Colombia Mi cumbia es Caribe, mi cumbia es Colombia Sienta una vela en manos y levantemos la frente Una vela en manos y levantemos la frente El tricolor es Colombia, hará orgullo de mi gente El tricolor es Colombia, hará orgullo de mi gente Mi cumbia es Caribe, mi cumbia es Colombia Mi cumbia es Caribe, mi cumbia es Colombia Y estos son los barranteros de Antigocera